Casi 11 son las toneladas de alimentos que han llegado desde el Banco de Alimentos de Cádiz a las dependencias de Protección Civil de San Roque. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha recordado que se van a distribuir 51 toneladas de alimentos del pasado ejercicio. La delegada de Protección Civil Mercedes Serrano, la delegada de Asuntos Sociales Maite Benítez y el responsable de Obras y Servicios José Antonio Rojas han estado presentes en la recepción de estos alimentos para ser distribuidos entre las familias más necesitadas del municipio. En esta ocasión se ha contado con la colaboración desinteresada de Diego Piñel, como en otras ocasiones la empresa Sonidos Marchena, que ha portado un camión con remolque para traer las mercancías desde Cádiz hasta las dependencias de Protección Civil en Cuatro Vientos para su posterior reparto a las familias más necesitadas de San Roque y de todas las barriadas. La Edil Mercedes Serrano recordó que el Programa de Garantía Alimentaria de Protección Civil no solo se nutre de estas aportaciones del Banco de Alimentos, sino también de asociaciones y colectivos sanroqueños que nos tienen muy presentes a la hora de realizar actividades benéficas. Serrano puso de manifiesto que estos alimentos no solo van a ser distribuidos en el casco de San Roque, sino que llegarán a todo el municipio a través de las alcaldías de barrio y al trabajo de asuntos sociales. Finalizó agradeciendo la colaboración, una vez más, de los voluntarios de Protección Civil que se encargan de su distribución, así como el trabajo realizado para su descarga y colocación en los almacenes municipales. Por su parte, María Teresa Benítez indicó que están en la recepción de la tercera fase del Programa de Garantía Alimentaria 2016, en el que tienen más de 10,7 toneladas de alimentos en palés distribuidos en camiones, alimentos de todo tipo, contándose además con productos infantiles. Última entrega del ejercicio 2016 del Fondo Estatal de Ayuda a las Familias Más Desfavorecidas. Estos más de 10.700 kilos de alimentos no perecederos nos los ha suministrado Cruz Roja de Cádiz, que es nuestra entidad de distribución. Hemos aprovechado este traslado a Cádiz para entregar toda la documentación para el ejercicio 2017. Desde aquí me gustaría agradecer a Diego Piñel, que altruistamente se ha encargado del traslado de estas más de 10 toneladas y media de alimentos, desde Cádiz hasta aquí a San Roque, al igual que en otras ocasiones la hizo Jesús Marchena, también de forma altruista, y nada, estar orgulloso de que en nuestro municipio siga habiendo tanta solidaridad para las familias más desfavorecidas. Gracias por ver el video.